Pues tal parece que los hijos del Capitán Fantástico decidieron contar la propia versión de la historia que ya vimos Hoy aquí en Sala de Cine, El Castillo de Cristal Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Bienvenidos sean el día de hoy Mi nombre es Iba Montesino para platicar un poco acerca de El Castillo de Cristal de Glass Castle Esta película que está basada en un libro de una historia real de la escritora Janet Walls Que nos va a narrar la historia de la familia Walls Que no es una historia cualquiera, la verdad es que tiene tintes muy dramáticos Muy aleccionadores y difíciles de contar y difíciles de entender porque requiere ir un poco más al fondo Pero bueno, platiquemos de que va esta cinta dirigida por Destin Daniel Cretton Que bueno, pues no es nuevo, pero tampoco tiene como una gran experiencia Pero que sí trae un gran casting empezando por Brie Larson Esta actriz que la rompió con The Room, recuerdan hace un par de años Y que regresa a películas que le obligan un poco más a ejercer su oficio de actuación Después de haber hecho por ahí King Kong Que no lo hace nada mal, lo hace bastante bien Interpretando precisamente a la periodista Janet Walls Que nos va a narrar esta historia en retrospectiva De lo que fue su niñez al lado de sus hermanos y de su padre y madre Que eran unas personas muy sui generis Y que son interpretadas por Naomi Watts En un papel un tanto cuanto como gris, como la mamá Es un poco extraño también verla de mamá de Brie Larson Aunque sí tal vez pueda tener la edad Me sigue pareciendo joven No tiene tanto protagonismo en la historia Tiene pocos momentos y pocas escenas Pero lo hace bastante bien Y quien obviamente como todos lo han dicho ya se lleva a la película Es Woody Harrelson Uno de los grandes actores de verdad De los últimos 30 años de Hollywood Desde que lo vimos en películas como Larry Flint Películas como Asesinos por Naturaleza Ya demostraba su gran capacidad actoral Es un tipo tan rebelde, tan distinto Que le ha costado trabajo integrarse a Hollywood Y por eso no tiene el reconocimiento que se merece Pero acá la verdad es que todo el peso de la película cae sobre él Y es que la historia va de esto Janet Walls escribe este libro Y nos empieza a narrar la historia en 1989 Cuando ella ya es una escritora en New York Muy exitosa, le está yendo muy bien Está a punto de casarse Y de pronto se cuenta con sus padres recogiendo comida en la calle Y dice uno ¿What? Y entonces nos cuenta Que su familia o la forma en la que ella creció Era dominada por un padre Que era un tipo extraordinariamente inteligente Un tipo con una gran sabiduría Con una gran comprensión De lo que quería y de lo que no quería en la vida Ansioso de vivir en la libertad De no ceñirse al sistema Pero que bueno Al querer vivir de esta manera Junto con una esposa que sueña con ser pintora Y cuyo único interés es estar pintando Y pintando todo el tiempo Pues obliga a que su familia viva en la más grandiosa pobreza En condiciones terribles Y a veces obligándolos a educarse De formas muy rudas Muy difíciles Y también teniendo que sufrir Pues obviamente el desprecio Los pocos amigos Ya que es una familia nómada Todo el tiempo se están moviendo Porque obviamente Pues no tienen para pagar la renta Pues está buscando una oportunidad Y siempre sueña con construir una casa Un castillo de cristal Y eso es lo que le vende a su hija Tiene cuatro hijos Y la que es más cercana a él Es precisamente Janet Walls Entonces la película va a estar yendo del presente En donde ella tiene que enfrentar nuevamente a sus padres En el momento en el que sueña casarse con Pues un tipo totalmente distinto a ella Muy estirado Muy propio Y va recordando de donde viene Y por supuesto que uno al ver esta parte Se siente uno profundamente conmovido Y ahorita voy a llegar a esa parte Que nos va a obligar a una fuerte reflexión En cuanto a la película Es mediana Tiene todos los elementos Tiene la música bien puesta Tiene una fotografía muy bien armada Está muy bien ambientada Te sientes en los ochentas Cuando estás en los ochentas Y te sientes en esta época Sesenta, setentas Cuando está comenzando La historia de la niña Realmente la vives La sientes La vibras Las actuaciones son muy buenas Hay algo más bien en el hilado de la película Que el señor Destin No logra terminar de cuajarla Y tal vez es un poco el tono He visto Y ahora voy a entrar a la parte de la reflexión He visto que algunos reviewers En Estados Unidos La castigan mucho Porque dicen Debería de ser más oscura Lo que nos está contando Es terrible Es horrible Vaya Aquel que tenga una familia perfecta Que lance la primera piedra Creo que todos en algún momento De niños Vivimos estos momentos A veces unos más complicados Que otros Pero vemos A nuestros padres discutir Somos víctimas De sus propias decisiones Tal vez nuestro padre Quería ser astronauta Y terminó siendo abogado Y está cagado de la vida Y de pronto No puede evitar Contener este dolor Esta rabia De tener que vivir su propia vida Y es que hay que entenderlo En las familias Están conviviendo Muchas personalidades diferentes Tratando de vivir Sus propias vidas Pero también teniendo Que entender Cómo convivir Con los demás Y esto es una de las situaciones Más complejas Que pueda haber Y me parece que la historia En ese sentido Si bien no lo narra De la forma más adecuada Si nos hace sentir De pronto Esta admiración Por el padre Porque es un tipo Profundamente inteligente Porque es un tipo amoroso También sentir el terror Porque es un tipo Que sufre de alcoholismo Y que cada vez que toma Pierde totalmente el control Y se le van las cabras También entender Que la mamá Vive como alienada En otro mundo Y que de pronto No toma realmente El papel Que debería de estar tomando Como jefa de familia Y que muchas personas Para bien o para mal Lo tienen que vivir Les decía yo Que estos reviewers Hablaban de la pobreza De una forma Como casi con miedo Y es que la mayor parte De ellos Como la mayor parte De los youtubers En todo el mundo Muchos de ellos Vienen de familias Acomodadas De un mundo Como muy nice En donde la pobreza Les parece como que Si de verdad Si eres pobre Tienes que estar muy triste Al contrario también A este estereotipo De que si eres pobre Eres noble Que tampoco es cierto A mi me parece Que las familias Todos De pronto a mi Me tocó vivirlo Pasas por situaciones Muy complicadas Muy difíciles Y lo maravilloso De la película Es que habla acerca De la reconciliación Con eso Ok No fuiste el mejor padre Pero fuiste el padre Que pude tener Y puedo vivir En el rencor Puedo vivir en el coraje Puedo vivir amarguiándome La vida O puedo tratar De revisar mi infancia Y decir de pronto Ey Tuvo sus momentos buenos Y tuvo sus momentos malos Pudo haber sido mejor Si Siempre pudo haber sido mejor Pero no lo fue Y la forma en la que se vivió Y en la que lo sentimos Y en la que lo experimentamos No fue mala Fue una gran experiencia Haber vivido Esa vida Porque es la que nos tocó Y en ese sentido Tanto el libro De Janet Walls Como la película Es un bonito homenaje Me parece un hermoso homenaje A la gente común Acá no es un héroe El papá no es un héroe Es un tipo que está Podemos juzgarlo Puede estar bien O mal Puede estar siguiendo Sus preceptos Y tiene todo el derecho A hacerlo Pero también podemos decir Pero no No tiene todo el derecho A hacerlo Porque es un padre De familia Tiene que comprometerse Con su familia Pero los hijos Salen adelante No les va mal En la vida Tienen traumas Como los tenemos todos Y es momento entonces De reconciliarnos Y en ese sentido La película me parece Aleccionadora He escuchado Que el libro es mejor No he tenido la oportunidad De leerlo La película Tengo que decirlo Le falta También el hecho De saber Como que hacia donde va Hace que Que de pronto se detenga Y que se vuelva un poco Tediosa Aburrida Porque solamente Estamos viendo Anécdota tras anécdota Y aunque nos encariñemos Con los personajes De pronto nos haría falta Como una vuelta de tuerca La verdad es que Tampoco es una basura Muy lejos de serlo Es una película Muy entrañable Pero también dependerá De que ojos lo vean Es decir Si tú eres una persona Que tiene cierta forma De pensar social Que económica Y política Seguramente dirás Que asco de película Que porquería de padre Que mierda de persona Y estás en todo tu derecho Porque realmente lo es Pero si también estás Del otro lado Que más bien era este Pero bueno De este otro lado Si estás del lado De decir Pues si yo no quiero Someterme a un sistema Pues si estos cuates Están oprimiendo El conocimiento Pues si a veces Puedes aprender mucho De la naturaleza O no necesitas Precisamente ir a una escuela A una academia Para hacerte Del conocimiento Si eres un espíritu Un tanto cuanto más libre Tal vez digas Hey Comprendo al padre Pero dependerá de ti Como tal La película Seguramente te hará Reflexionar acerca De tu propia vida Y eso siempre es Como interesante Y replantearte Si algunas de las decisiones Que tomaron tus padres Fueron adecuadas O no Y que harás con eso Lo convertirás en odio O lo convertirás En algo positivo Ahí está Ahí está esta película Yo le voy a dar Tres cojines y medio La verdad es que Pudo haber sido mejor Insisto A la mujer en el hilado Como película La narración La historia Tengo pues esta versión Propia de Pudo haber sido Un poco mejor Tal vez le hizo falta Un poco más de oficio Al director Para terminar de convencernos La verdad es que Con la pura actuación De Woody Harrelson Se gana Estas tres estrellas Y media Y vamos a ver Como levanta aquí ya Y vamos a ver Como la perciben ustedes Me encantaría Que me platicaran ahí Que les pareció De que lado están El padre estaba Totalmente bien O el padre estaba Totalmente mal Se han reconciliado Ustedes con sus propias Historias Y las historias De nuestras familias Disfuncionales O no Muchísimas gracias Por vernos Gracias a quienes Nos regalan un like A quienes comentan Y por supuesto Sobre todo a quienes Se suscriben Porque hacemos Que esta sala de cine Se llene de más y más Personas Muchísimas gracias De verdad Mi nombre es Iba Montesino Que tengan un excelente día Bye Iba Montesino Iba Montesino Iba Montesino